La coca de mi jardín La coca de mi parcela En mi alma está enraizada Con maíz, plátano y yuca Comparte tierra sagrada Planta bendita y hermosa Que habitas en mi vereda Cuando te llevo en mi boca No hay nada que yo no pueda ¿Por qué me llenas el alma? Cuando te llevo conmigo ¿Por qué me calmas el hambre? Y haces más corto el camino Eres tesoro de mi pueblo Planta inocente que en mi suelo Quiero tenerte yo sembrada Como un regalo de mi abuelo Con la ceniza del yarumo Hojas de coca he de mezclar Y en un ritual de tiempo antiguo Quiero vivir, quiero mambear El regalo del sol Hoja que me das la vida Y mis hermanos mayores Allá en la sierra te cuidan Emberas, coquis, cancuamos Me cultivan en el monte Hay panas, taitas y mamos Sabios son y no te esconden Planta bendita y hermosa Eres la mata que sana Pues me quitas el soroche Cuando te bebo en tizana ¿Por qué me llenas el alma? Cuando te llevo conmigo ¿Por qué me calmas el hambre? Y haces más corto el camino Eres tesoro de mi pueblo Planta inocente que en mi suelo Quiero tenerte yo sembrada Como un regalo de mi abuelo Con la ceniza del yarumo Hojas de coca he de mezclar Y en un ritual de tiempo antiguo Quiero vivir, quiero mambear Preguntaron al yaje Unas matas de cabulla ¿Por qué a la coca persiguen? Si es como una hermana suya El bejuco de ayahuasca Dio sus palabras al viento Y con la voz de los dioses Me inspiró este pensamiento Planta bendita y hermosa Vinieron de un mundo extraño A traficar con tu esencia Y esos son los que hacen daño Los que le roban el alma A esta mi planta sagrada Siembran el vicio y la muerte Con su ambición desgraciada En mi fatiga de esterrar Cambia mi llanto por reír Y la noción de eternidad Hacen mis sueños Presentir dolor y muerte Fuera allá Dejen en paz a mi país Que fue creado por el sol Y su destino es ser feliz La 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 y muerte fuera ya, dejen en paz a mi país, que fue creado por el sol y su destino es ser feliz.